Miki, mi marido se cogió la baja maternal porque yo no me la podía coger porque soy autónoma, ¿vale? Y lo que me daban era absurdo. O sea, la de comentarios que tuvo que aguantar durante cuatro meses, en plan de que das la teta, tal, no sé qué. O sea, Miki va a recoger a los niños por aquello de las tareas visibles que a mí me gusta mucho, que lo dices tú. Los hombres al final son los que hacen las cosas que se ven. Y en el cole a mí, al final, quizás es esa bolsa de culpa que tienes, pero yo soy la uña que no está ahí. O incluso en un colegio, el colegio al que van mis hijas, que es de corte progresista, la única que juega al fútbol es ella, que es un detalle estúpido. Pero a pesar de que lo intentamos educar en igualdad y a lo mejor somos los que estamos ejerciendo eso de una manera práctica, la primera o la segunda generación más, siguen repitiéndose esas conductas. Nosotros somos conscientes pero estamos programados todavía para eso. Porque la generación anterior pocos padres, pocas madres educaron en igualdad, de verdad. Y yo siempre digo que tengo la suerte de que mi suegra educara en igualdad a mi marido. Gracias a eso es corresponsable. Porque si no hubiera sido por ella, en mi casa ya te digo que había mucho más roles tradicionales que en casa de él. Pero que la gente no está preparada para ver eso. El cambio de roles, la gente le descuadra. Por mi decisión, de ser autónoma para poder llevar una vida diferente, es que yo claro, es que soy espabilada, es que tengo contactos, es que yo sirvo para eso. Dices, no Alberto, yo he tomado una decisión pero yo pienso que cualquier persona puede, es capaz, es capaz. O sea, no puedes escudarte, es que tú vales y yo no valgo. Por desgracia, la única manera de conciliar en este país es siendo autónoma. Y eso no debería ser así.